muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos de nuevo aquí en nuestro curso de globo flexia de ferris producciones si el curso que llevamos haciendo cantidad de días pero vamos que estáis aprendiendo mucho que os veo que lo sé que además me estáis mandando mails diciendo mira está curioso yo no sabía hacer esto y mira así por la tontería me han llamado una empresa animación porque sabía hacer globo flexia y ha aprendido gracias a ti hombre es digno de agradecer ya sabéis os podéis suscribir esas cosas yo es lo único que pido o suscribir si queréis le dais un me gusta y demás pero bueno no me enrollo más y hoy vamos a hacer algo un poquito diferente o igual depende depende como se mide vamos a hacer una espada de caballero si una espada de caballero de esas todas chulas todas tremendas tremendas os va a encantar así que nada un momentito y comenzamos bueno ya estoy aquí he cogido y el globo verde el primero que pilló ya sabéis cómo cómo funciona esto es hasta que se gaste la bolsa y entonces abriremos otra que también estará llena de colores así que comenzamos pinchado así he dejado un poquito más cinco de los tres veces cinco dedos más o menos así a ver si se ve bueno voy a estar primero porque para ser me resulta más sencillo cinco dedos cuatro y medio cinco dedos más suficientes al coche primero vamos a hacer una nueva técnica una nueva técnica que se trata de coger donde tenemos el nudo apretar aquí así engancharlo con esta mano soltar el dedo así poco a poco y girar aquí y nos queda algo así no se llama la manzana es una nueva técnica que todavía no se había enseñado siguiente más o menos pues para sujetarlo pues por aquí ya tenemos la primera parte siguiente dos orejas de 2 unas pequeñas pelotitas que serán de un dedo y medio dos dedos ahora vamos a hacer primera oreja de oso tiramos hacia arriba y giramos otra pelotita exactamente igual que la anterior oreja de oso tiramos aquí así y giramos todo el conjunto y vais viendo cómo nos va quedando siguiente cuatro dedos ahí y nos queda una especie de cruz siguiente vamos a hacer tres bolas pequeñitas de acuerdo de dos dedos de dos dedos desde el medio dos dedos una dos y tres pelotas así y vamos a llevarlas al centro repetimos al centro de aquí vamos a colchar esto y esto va quedando así que vayáis viendo de acuerdo lo mismo cuatro dedos y tres pelotitas pequeños y tres pelotitas pequeñas Ahí queda todo Y ahora esto que nos sobra Lo vamos a poner para arriba Vamos a acomodar todo Y ahí nos queda Perfecto, pues ya lo tenemos Aquí tenemos nuestra espada Para que veáis que chula queda Nuestra espada de caballero Bueno, si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿No? ¿Verdad? Puedes darnos un like si te encanta Porque seguro que te encanta Luego también nos podéis suscribir Activar la campanita por aquí abajo Que aparecerá aquí un enlace Y cosas así Y aprender mucho Sobre todo porque tenemos un mogollón De cosas nuevas Y tenemos, mira, manualidades Tenemos pintacaras Papiroflexia que vamos a empezar Si no es ya o ya lo tenemos Depende cuando veas este vídeo Pues seguramente ya lo tengamos Así que bueno Lo he dicho Esto es Ferris Producciones Yo soy José Luis Oladana Y encantado de estar con vosotros Y enseñaros Nos vemos en más vídeos Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.